Y según la Fundación Paz y Reconciliación, en 2016 las FARC estaban presentes en 300 municipios del país. Hoy sus disidencias se mantienen en 80, por lo que las dudas se posan en el futuro de ellas y la respuesta del Estado ante el anuncio hecho desde Puerto Inírida. La pregunta es entonces, ¿volverá el país al pasado? Veamos. Pese a que los acuerdos no se han cumplido a cabalidad, analistas consideran que la opción de negociación debe mantenerse. Esto implica que el Estado vuelva a ofrecerles a ellos la posibilidad de que entren en el proceso de negociación y no se salgan de allí. Es mejor no estar en las armas y estar en la legalidad que estar combatiéndolos. Sin embargo, aseguran que el Estado también debe cumplir con su función de garantizar la seguridad nacional. Al Estado colombiano, en su función constitucional, lo que le corresponde es ofrecerle una salida desde la legalidad a cualquier grupo o lo segundo, que es actuar con la fuerza pública contra esos grupos cuando estos atentan no solamente contra la infraestructura, sino contra la población civil. Timochenko, quien preside el partido FARC, hizo énfasis en la necesidad de reconocer que la mayoría se encuentra comprometida con los acuerdos. Timochenko, quien preside el partido FARC, hizo énfasis en la necesidad de reconocer que la fuerza pública contra los acuerdos.